¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Baja de los Tuin! 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 ¡Pero comienza a ir aquí! No olvides de eso, de comer el cuerpo ¡Alguien de su nombre es un poco! ¡Fueña de descanso, tendencia en su brazo! ¡Solo vinculado! Es aceptable el hecho, de comer el suelo Que seora la vida va a dejar para poder Aidil Jen Cerrobarés ¡Pero comienza valle! ¡Fueña de descanso, tendencia en su jeder ¡Gracias! 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 Y ve que esta canción va dedicada al grupo de Cruz que siempre nos apoya a la peña de estos esposos, a la peña de los jugadores, no lo parece que nos va a parir. La canción se nomina, estic sol. La canción se nomina, estic sol. El amor, aún he de ser su ser, no podía pensar. Cante mucho a mí, y nada sigue tirada. Eres mi sol, tan sol, jamás lo escucha. Más allá de él, me canto querido ver, oye a mí, me gustó de comer, no era tan feliz, de tu amor, tan potente, no te vas a comprar, ni más ni de un tren, no es que te llegué, que te llamará. Es mi sol, tan sol, jamás lo escucha. Más allá de él, me canto ver, en tan sol, jamás lo escucho. Más allá de él, me canto ver. ¡Eh, más! ¡Gradia de tu amor! ¡Aquí está ¡ahí! ¡Kebe de tu amor! ¡Eweas hezbojadas! ¡Aquí está ¡ahí! ¡Sabe ¡ahí! ¡Vamos a poner a P.O.O.O.O! ¡Ap.O.O.O! ¡Eweas hezbojadas! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! al este bus superfresco, marchoso y tendré leve. ¡Vámonos a caer! ¡Un aplauso de ver!